Este miércoles el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, compareció ante la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en donde destacó que en el año 2013 se registró una mayor afluencia de visitantes, recibiendo a más de 5.260.000 visitantes, 5% más en 2012, lo que generó una derrama económica de 11.060 millones de pesos. De igual manera, destacó que la Secretaría ha trabajado para fortalecer seis rutas turísticas, la ruta Sierra Juárez, la ruta Costa, la Mágica de las Artesanías, la Chinantla y la ruta Mixteca, con el objetivo de generar otras alternativas turísticas. Sin embargo, la diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Iraíz González Melo, pidió al titular de la Secretaría que trabaje con otras rutas turísticas que han quedado en el olvido, desarrollando estrategias y mecanismos de rescate que tengan efectos a corto y a largo plazo. A largo tiempo se ha escuchado hablar de rutas turísticas. Como ejemplo de ello se tiene la amplia difusión que se dio en el pasado a la ruta dominica. Hoy por hoy ha quedado de manifiesto que la oferta de rutas turísticas representa un atractivo adicional para los visitantes que llegan a nuestro Estado. Lamentablemente, la posibilidad de crecimiento económico y empresarial que significa instaurar y organizar las diferentes rutas susceptibles de desarrollo no ha sido aprovechado en toda su magnitud. Por su parte, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Juan José Moreno Sada, señaló que es importante crear un plan de desarrollo en Oaxaca para detonar el crecimiento y desarrollo, identificando los polos en donde se puedan lograr, como el puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec, Tuxtepec, en la cuenca de Papaloapan, que desde hace más de 20 años existen proyectos que intentan detonar el crecimiento. Las cifras son, yo diría, bastante malas. En el tema de desarrollo económico medido por el ingreso por habitante, lo que le denomina ingreso per cápita, estamos por debajo de la media nacional. En el 2009 alcanzamos aproximadamente 75 mil pesos promedio por habitante. Ya en el 2012 bajamos a 65 mil. ¿Qué está pasando en el Estado en los últimos años? Indudablemente, ha habido inversiones importantes en algunos rubros muy, muy localizados. Y me voy a referir rápidamente al polo de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuando hace 100 años Porfirio Díaz decidió hacer el puerto de Salina Cruz y un corredor del tren entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Después de lo que sucedió hace 100 años, prácticamente no ha sucedido nada más que una inversión importante desde hace 20 años que se empezó a iniciar la energía eólica. Pero de ahí en fuera, las cinco ciudades intermedias, dos de ellas, eran de las principales ciudades del país, ni más ni menos, Juchitán y Tehuantepec y también algo de Salina Cruz. Ante estos señalamientos, José Zorrilla señaló que se trabaja para detonar y mejorar las rutas turísticas, tal es el caso de la carretera a la costa, que se estima que esté lista para finales del mes de noviembre, la cual ayudará para tener un rápido acceso a dicha región. Las rutas turísticas, yo quisiera detenerle, decir, a ver, las rutas turísticas, ¿cuál es la diferencia? Hace algunos años se lanzó una ruta en Michoacán, la ruta de Don Vasco que ganó un premio en España. Es muy válido poner una marca y decir, esta es una ruta que va de tal punto a tal punto. ¿Cuál es la diferencia en esta Secretaría? Y es un tema que tendríamos que compartir en una reunión de trabajo más amplia. Es un plan estratégico de desarrollo económico de la ruta. Todas las áreas de la Secretaría, la parte de financiamiento, industria y comercio, pymes, promoción, desarrollo turístico, tienen una agenda dentro de estas rutas. En cuanto a la identificación de los polos económicos, señaló que se está trabajando en la inversión de energías limpias como la eólica y el aprovechamiento del gas natural, así como la inversión en las mineras, la cual permitiría detonar económicamente al Estado. Que parte de las ventajas que el Istmo pueda tener sea la transferencia de mercancías del Pacífico al Golfo o viceversa, fundamentalmente el Pacífico. Yo creo en la vocación productiva del Istmo. Me parece que la visión hay que cambiarla, porque si bien es importante transferir mercancías, mucho más importante es generar empleos, poner industria, instalar industria del Istmo. Y seguramente, seguramente por la posición geográfica que tiene, es ponerle valor agregado a empresas que sí tienen el interés, chinas, coreanas, inclusive mexicanas, en un recinto fiscalizado estratégico y puedo coincidir en ello también. Así es, en Tuxtepec creo que es el segundo lugar que tiene la vocación más importante para su desarrollo. El gas es un tema de competitividad. Hay algún Estado como Sonora que lo tiene como una de sus principales actividades de política pública, llevar gas a todos los rincones del Estado. Es un tema de competitividad. Hoy el único lugar que tiene gas se llama Tuxtepec. Hoy una industria no se instala donde no hay gas natural. Yo me parece que sí, Tuxtepec tiene que tener eso, centros turísticos que podamos desarrollar. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Música Música